en este webcast vamos a tratar de ver varios aspectos que son importantes a la hora de hacer nuestro diseño y este aspecto en este caso no es la torsión que es un digamos es un punto que hay que tomar en cuenta en el sobre todo en algún tipo de estructuras todo eso lo vamos a ir viendo en este webcast ya les voy planteando lo que vamos a lo que vamos a ver un poco de teoría y luego vamos a ver cómo lo podemos aplicar con el software camera 2.1 bien vamos a explicar rápidamente como les digo esto es más un tema civil no este temas que ver con mecánica de materiales ingeniería de materiales no entonces éste lo voy a explicar rápidamente no pero básicamente la torsión no es cuando se aplica un momento sobre el eje longitudinal no estamos hablando en este caso de elementos donde que tiene no una dimensión que es más grande no que predomina sobre las otras dimensiones como postes como barras entonces la torsión es cuando cualquier curva paralela al eje no va a dejar de estar contenida en el plano no entonces es decir lo provoca esta torsión lo provoca cualquier fuerza perpendicular al eje que va a estar a una distancia no diferente ser obviamente desde ese mismo y con esto se va a producir este momento no y lo que nosotros vamos a tomar en cuenta no es justamente está esta torsión no que puede que puede provocar algunos daños en nuestras estructuras no que es justamente lo que queremos ver aquí no bueno por lo general los postes están sometidos a momentos flectores no o sea es decir son momentos o sea de fuerza resultante de una distribución de tensiones no sobre ese mismo sobre esa misma sección transversal no es decir perpendicular al eje del poste no o sea aparte de estos momentos flectores no también pueden actuar fuerzas de torsión no que van a tender a retorcer el el material no el poste con respecto a su eje longitudina no bueno las fuerzas de torsión normalmente no van a estar solas sino que van a justamente estar acompañadas de momentos flectores y por cortantes transversales es decir por esfuerzos con esfuerzos cortantes no y eso es lo que justamente va a provocar que el material justamente no sé si aquí lo pueden ver voy a agrandar un poquito la imagen no acabemos en este poste vemos que se ha rajado el material no y por qué pasa esto justamente en este caso por la torsión no si nos damos cuenta esta estructura no es una estructura podríamos decir es una estructura terminal con derivación no o podríamos decir una estructura anclaje pero creo que estructura de terminal con derivación es un poquito represento representó un poquito más esta estructura ya que justamente tenemos una llegada no y una salida que están en diferentes ejes donde vamos a tener mayor problemas de esfuerzo de torsión justamente en las estructuras terminales bandera no porque en estas estructuras porque tenemos un desequilibrio de fuerzas no desequilibrio y un momento mayor no un desequilibrio porque tenemos de un solo lado un momento no tenemos de un solo lado la fuerza y además no esta fuerza se aplica a una distancia que está a una distancia del eje de nuestro eje del poste provocándole un momento no entonces cuando este este momento es muy fuerte pues vamos a tener problemas en nuestro poste no en este caso tenemos claro tenemos también una salida por acá no pero en este caso esta esta estos conductores están en el mismo eje no por lo tanto no van a contrarrestar la acción de este de estas fuerzas no lo más probable es que en esta estructuras esta esta estos conductores hayan tenido que salir con vano flojo no pero no le han aplicado eso y por lo tanto se ha producido este esta rajadura no lo más probable no porque si vemos del otro lado tenemos aquí no una retenida que aplica para estas fuerzas no completamente normal pero el otro lado no lo más probable es eso que haya tenido que salir en vano flojo y no 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 es lo que ha ocurrido entonces bueno no entonces rápidamente los cálculos que se van a aplicar en justamente en el software en el cable y que podemos aplicar en nuestros diseños que es la fórmula primero de la torsión o en este caso lo que nos va a importar va a ser el esfuerzo cortante máximo ok que va a tomar en cuenta lo que es el momento torsor no debido a la fuerza a la fuerza te no el radio obviamente de la sección en donde estamos analizando y el momento polar de inercia de la sección circular no en este caso de la sección circular bueno el momento polar de inercia lo vamos a calcular en este caso como y por el diámetro a la cuarta y entre 32 y para esto para postes llenos ok para postes justamente donde tenemos hueco no vamos a aplicar lo mismo pero le quitamos el diámetro interior no el diámetro exterior a la cuarta menos diámetro exterior pronto diámetro exterior menos diámetro interior bueno en sí el momento polar de inercia básicamente o sea respecto al eje polar es básicamente es la suma de los momentos de inercia bueno respecto a dos ejes que van a estar perpendiculares entre sí y que van a estar contenidas en el plano no no en este plano y obviamente se van a intersecar en el centro en el eje polar no en el eje de nuestro poste en el caso del análisis que vamos a aplicar no en el software y este en nuestro diseño porque se analiza en cuatro puntos típicos ok uno es la línea de empotramiento ok y luego van a ser en la cima a un metro de la cima y a dos metros ok ok a un metro a dos metros no esto va a depender justamente la geometría de nuestro armado no pero obviamente si queremos ser más conservadores no si queremos ser más críticos vamos a estar utilizando en la cima donde justamente uno el diámetro es menor y dos este las fuerzas son mayores o el momento es mayor bien entonces antes de ver las alternativas de solución tenemos que fijarnos en qué es lo que va a actuar o qué es lo que podemos cambiar o qué es lo que entra en juego a la hora de hacer este cálculo ah perdón antes de de seguir no quería justamente decir que está este momento no de torsor pero este esfuerzo cortante que se calcula aquí lo tenemos que comparar con quién con el esfuerzo de torsión no máximo que va a tener el material ¿no? eso ya depende del material ¿no? este bueno el fabricante nos puede dar un momento especial ¿no? o otro este un esfuerzo un valor de esfuerzo ¿no? y vamos a tener que compararlo ¿no? comparamos esto este valor que nos sale del cálculo ¿no? con este el esfuerzo máximo de torsión que puede aguantar el material ¿no? y obviamente este tiene que ser menor ¿no? pero como todo en ingeniería no puede ser simplemente menor ¿no? este 0.99 ¿no? este valor 0.99 veces el esfuerzo máximo del material sino que tiene que ser ¿no? este aplicándole un factor de seguridad ¿no? 2, 2.5, 2.4 dependiendo del criterio que estamos utilizando ¿no? entonces los factores que van a entrar en juego en este cálculo van a ser 1. ¿no? la fuerza ¿no? la fuerza de los conductores ¿no? la tensión de los conductores 2. el armado ya que el armado tiene que ser ¿no? a mayores de distancia del eje ¿no? el armado va a tener este o sea mayor longitud del brazo el momento va a ser mayor ¿no? también va a entrar en juego el poste 1. por su material que es justamente el que va a aguantar ese esfuerzo cortante ¿no? y 2. por la geometría ¿no? la geometría ya que sabemos que el poste no es exactamente un un cilindro ¿no? sino es este es más como una pirámide trunca ¿no? y finalmente ¿no? tenemos las retenidas ¿no? las retenidas que las podemos aplicar ¿no? para justamente para evitar este problema ¿no? básicamente lo que va a hacer la retenida es trasladar ese esfuerzo esa fuerza ¿no? esa tensión de los conductores la traslada ¿no? la absorbe ¿no? y hace que es justamente que el poste ya no te haga aguantar todo ese todo ese momento ¿no? entonces bueno las retenidas lo vamos a ver ahora que utilizamos el software pero las retenidas vamos a tener de varios tipos ¿no? podríamos ¿no? pensar en tener una retenida inclinada normal ¿no? es decir en el mismo obviamente en el en el mismo eje del poste ¿no? pero en el mismo eje del momento ¿no? es decir separado esto a la misma distancia para así contrarrestar este esta fuerza y momento ¿no? pero obviamente cuando estamos trabajando con estas estructuras estamos trabajando sobre todo en zonas urbanas ¿no? y en zonas urbanas pues no tenemos tanto espacio ¿no? por lo tanto este estas retenidas inclinadas digamos este recta ¿no? este en el mismo eje ¿no? paralela paralela al eje o al plano del del poste ¿no? pues no nos podría dar dificultades porque ¿no? este si no simplemente hubiéramos puesto el poste aquí ¿no? pero en este caso normalmente vamos a estar utilizando retenidas en lleno básicamente retenidas que van a estar van a estar diagonales ¿no? acá tenemos el el poste acá el brazo ¿no? y la retenida va a venir así ¿no? para contrarrestar justamente estas fuerzas ¿no? y bueno en este caso en la imagen si nos podemos dar cuenta en la imagen no no se dejen engañar este 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 conductor o este cable ¿no? llega hasta aquí ¿no? de hecho a ver le voy a mostrar a otro punto apropiadamente dar un momentito está es este ¿no? acá si se ve más claro ¿no? viene en este en este lado aquí ¿no? entonces esta retenida está en el mismo está digamos amarrada a un poste ¿no? o sea el poste es el que al final va a tener que aguantar ese ese esfuerzo ¿no? ¿cómo lo va a aguantar? también le podemos poner una retenida ¿no? eso ahorita lo vemos cuando entremos justamente vamos a ver cómo podemos trabajarlo en el camera ¿no? el camera es un software que nos va a digamos ayudar a encontrar los límites de nuestros postes ¿no? si ustedes conocen el DLTCAD ¿no? saben que también es un software que va a trabajar cálculos mecánicos ¿no? la diferencia es que en el DLTCAD trabajar cálculos mecánicos globales de toda la línea ¿no? en este caso el camera va a trabajar cálculos mecánicos detallados para postes para estructuras ¿no? con el fin de tener una unos límites ¿no? este ya sea de vano viento vano peso pero también calcular otros detalles ¿no? detalles que en el DLTCAD no no los vamos a tener presentes ¿no? como podría ser justamente bueno en este caso la torsión pero también cálculo de crucetas aisladores cálculo de retenidas bloques retenidas de retenidas o también de cimentación de nuestra estructura ¿ok? en nuestro caso nos va a importar vamos a ver el cálculo de torsión ¿no? como les digo ¿no? este cálculo más que nada nos va a interesar en qué estructuras en estructuras terminales tipo bandera ¿no? ¿por qué no en estructuras de anclaje? porque en estructuras de anclaje ¿no? cuando tenemos a ver un ratito ¿no? en estructuras de anclaje cuando tenemos nuestro nuestra estructura con su con su poste con su con su brazo ¿no? obviamente aquí tenemos una fuerza por aquí pero que se puede compensar con esta acá ¿no? entonces el desequilibrio no es tanto existe un desequilibrio sí pero no es tan fuerte ¿no? ¿se podría analizar? sí ¿no? pero más crítico va a ser en estructuras terminales ¿no? y en este caso estamos hablando sobre todo de zonas urbanas entonces vamos a ver cómo podemos hacer este cálculo correctamente en el cálculo ¿no? bien habíamos hablado de factores ¿no? factores que entran en juego ¿no? podríamos cambiar la fuerza de nuestra de nuestro la fuerza del tendido sí sí podríamos cambiar esa fuerza ¿no? bueno en la medida de lo posible obviamente ¿no? el armado lo vamos a lo vamos a poder cambiar el armado o sea si tenemos este problema podríamos cambiar el armado en teoría sí ¿no? pero en la práctica se supone que si ya estamos trabajando con ese tipo de estructura ¿no? terminal es porque bueno es porque vamos a trabajar con eso ¿no? normalmente no se hace tantos cambios aunque sí se podrían hacer ¿no? pero habiendo otros métodos más sencillos de solucionar este problema no creo que sea tan necesario hacer este cambio ¿no? no hay que olvidar de que acá estamos trabajando en zonas urbanas y donde justamente la bandera está para impedir traspasar lo que es la distancia de seguridad horizontal ¿no? hacia las habitaciones ¿no? de por sí el armado ya tiene otros problemas de los que preocuparse ¿no? entonces ¿qué otra cosa podemos cambiar ¿no? el poste ¿no? el poste podríamos cambiar su material pues en teoría también sí ¿no? pero por lo general o sea en la práctica cuando ya estamos trabajando con un tipo de material en los postes ¿no? es un poco digamos no estar cambiando el tipo de poste solo para esta estructura no olvidemos que son estructuras terminales por lo tanto no son las estructuras que más van a abundar en nuestro diseño entonces pero lo que podríamos hacer en vez de cambiar el material sería cambiar el grosor del poste ¿no? eso sí este con el mismo material podríamos tener un poste de mayor sección ¿no? que va a aguantar mayor el esfuerzo cortante ¿no? y bueno las retenidas esto sí nosotros vamos a poder utilizar con mayor facilidad ¿no? y en este caso digamos las retenidas es con el cambio de poste es uno de los no en realidad este podemos jugar con estos tres más que nada ¿no? con estos tres factores podemos jugar para poder mejorar o para poder disminuir lo que sería el esfuerzo cortante ¿no? entonces ¿dónde vamos a ver esto? estos factores ¿dónde los vamos a ver? primero vamos a ver primero lo que son las bases de datos ¿no? de estructuras las bases de datos de estructuras ¿no? obviamente como hemos dicho más que nada vamos a tener problemas ¿en qué estructuras? en estructuras de tipo bandera 1 ¿no? en estructuras simétricas bueno en este caso es asimétrica pero igual no tenemos un esfuerzo predominante ¿no? de un lado entonces más que nada en estructuras tipo bandera y en estructuras que hemos dicho terminal ¿no? en este caso por ejemplo es una estructura de suspensión y sabemos que en estas estructuras tenemos un mismo conductor ¿no? simplemente está amarrado al aislador ¿no? pero es un mismo conductor y por lo tanto el esfuerzo que viene por acá es casi idéntico al que viene por acá ¿no? entonces aquí no tenemos ningún problema ¿no? donde sí vamos a tener problemas va a ser justamente en las estructuras terminal ¿no? en este caso es una bajada ¿no? bajada subterránea donde justamente vamos a tener entonces este desequilibrio ¿no? entonces si nosotros nos fijamos en sus coordenadas que son las estas coordenadas que representa si es que si es que ya ustedes han utilizado el DLTK antes seguramente ya saben lo que es ¿no? pero ¿no? básicamente lo voy a explicar rápidamente ¿no? pero estas coordenadas bueno en este caso estamos viéndolo para este lado pero estas coordenadas van a representar tomando como referencia la punta del poste nos representa las distancias que tienen cada conductor el 1, 2, 3 con respecto al al origen de coordenadas que se encuentra como les digo en la punta del poste ¿no? entonces si esta distancia es mayor obviamente el momento va a ser mayor ¿no? de aquí obviamente esto como les digo no es tan común que cambiemos este valor solo por cumplir este detalle ¿no? cumplir esta torsión ¿no? pero les indico que esto va a entrar en juego en el cálculo ¿no? otra cosa que va a entrar en juego ¿no? como les decía es la base de datos de estructuras ¿no? perdón de postes ¿no? ¿qué es lo que va a entrar en juego más que nada? pues la longitud del poste y los diámetros ¿no? en este caso tenemos diámetros externos y diámetros internos ¿no? ya que tenemos estructuras en este caso huecas ¿no? y esto le va a dar una geometría a nuestro poste y la sección de nuestro poste la sección de nuestro poste la sección transversal en donde se aplique el el análisis es justamente en donde va a entrar en juego a la hora de hacer los cálculos también ¿no? porque justamente es donde vamos a analizar ese diámetro ¿no? no se preocupen que van a estar compartiéndolos cada cierto tiempo en el chat van a estar compartiendo cada cierto tiempo el form para que se puedan registrar para lo que es la licencia y la beca ¿no? bien otro detalle que podemos ver ¿no? en nuestro en nuestro diseño el esfuerzo máximo de el esfuerzo cortante máximo ¿no? en este caso esto justamente se va a aplicar para los límites de la torsión ¿no? en este caso para concreto pero también podemos tener para otros materiales de todas maneras estos estos valores van a ser se van a cambiar para poder este a la hora de nosotros comenzar nuestro diseño ¿no? podemos nosotros ajustar estos valores a los que nos va a dar el fabricante ¿no? otro dato que también es importante va a ser las hipótesis ¿ok? ¿por qué es importante de las hipótesis? porque estas no van a definir las fuerzas longitudinales que van a estar aplicándose en nuestra estructura ¿no? dependiendo de nuestras diferentes hipótesis pues vamos a tener diferentes tensiones ¿no? no olvidar que esta tensión ¿no? nos va a definir justamente la fuerza con la cual se va a trabajar bien bien entonces vamos a ver el cálculo que nos va a proporcionar el software como les digo esto es más que nada para verificar que estemos trabajando correctamente ¿no? entonces en este caso estamos trabajando con la estructura AC332 que es una estructura terminal tipo bandera ¿no? estamos trabajando con un poste de 13300 y vamos a trabajar con una tensión ¿no? en este caso nosotros vamos a trabajar vamos a tener que valorar la tensión con la cual nosotros vamos a estar trabajando ¿no? y como vamos a ver cuánta es la tensión como vamos a saber cuánta es la tensión pues refiriéndonos al cálculo mecánico de conductores en este caso ya que como les repito estamos más que nada trabajando en zonas urbanas pues vamos a estar trabajando con vanos más o menos relativamente cortos ¿no? yo creo que menor a a los 100 metros ¿no? de todas maneras entonces de estos valores vamos a estar fijándonos en cuál va a ser el valor mayor ¿no? correspondiendo a todas nuestras hipótesis nos fijamos en qué columna en la columna de tiro horizontal que vendría a ser el tiro longitudinal ok y en este caso podemos trabajar con casi 400 ¿no? entonces aquí y yo voy a ponerle 400 ¿no? y voy a recalcular ¿no? automáticamente el software va a tomar en cuenta qué cosa los la distancia a la que está sometida los armados ¿no? los conductores es decir el momento provocado por los conductores ¿no? el esfuerzo de torsión del poste la geometría del poste bueno en este caso todavía no estamos aplicando de repente y si nos damos cuenta ¿no? acá se nos indican los cálculos que se están aplicando ¿no? pero si nosotros queremos ser queremos ir más rápido ¿no? nos tenemos que fijar en ¿no? en las últimas columnas donde nos dice si cumplimos o no ¿no? y como les estaba diciendo el análisis se hace típicamente ¿no? en la punta del poste en la punta del poste a un metro de la punta y a dos metros y en la misma en la misma línea del empotramiento ¿no? a ver voy a cambiar un dato ya está bien ya está ya está ya está con este este valor ¿no? entonces ¿qué podemos hacer? ¿no? uno podría hacer puedes cambiar ¿no? el poste ¿no? vamos a poner un poste de mayor sección un 13400 ¿no? me cumple ahora sí a un metro de la punta pero no me cumple en la misma punta ¿no? obviamente si yo quiero ser más riguroso tengo que fijarme en este dato ¿no? en la punta entonces ¿qué es lo que puedo hacer? puedo disminuir tal vez las tensiones porque tal vez estoy utilizando una tensión muy grande ¿no? si yo me fijo aquí pues la tensión estamos por ahí 390 ¿no? pero ¿qué pasa? que como les recuerdo estamos en una zona urbana estamos con vanos relativamente cortos ¿no? entonces nosotros podemos trabajar con con esfuerzos con un tendido más bajo ¿no? en las zonas urbanas típicamente vamos a estar trabajando con valores entre los 12 y 15% ¿no? entonces nosotros podemos ir aquí en la hipótesis en la hipótesis de EDS ¿no? que es la hipótesis número 1 aquí definimos nosotros la tensión a la que se va a tender el conductor y yo le voy a cambiar vamos a poner el 15% el 15% del tendido en nuestro conductor vamos a fijarnos aquí y perdón nos vamos a fijar primero en el cálculo mecánico del conductor ¿no? y aquí vemos que hemos bajado ¿no? estamos en 340 más o menos entonces le vamos a poner 350 350 350 350 y con un poste 13 400 ¿no? y bueno todavía ha sido sin cumplir ¿no? a ver vamos a probar con 12% rápidamente vamos a ir cálculo mecánico conductor y vemos que en este caso estamos en 300 más o menos ¿no? vamos a ir al cálculo de torsión y ahora le vamos a aplicar 300 con este poste 400 en este caso ya estamos cumpliendo ¿no? con este con este problema ¿no? con este con este límite de torsión que tiene el poste pero ahora ¿qué pasa si no estamos trabajando con un factor de seguridad de 2 sino estamos trabajando con un factor de seguridad de 2.5 imaginemos ¿no? voy a hacer el cambio aquí acá 2.5 a ver el 3 y 400 perdón 0 ¿no? sí ya no estoy cumpliendo en la punta ¿no? entonces en este caso ¿no? imaginemos que inclusive ¿no? es mayor el problema ¿no? ¿no? ya no estoy cumpliendo ¿qué puedo hacer en este caso? ya puedo recurrir ¿no? a lo que es este lo que son las retenidas en Y ¿no? o las retenidas este retenidas diagonales ¿no? aquí vamos a mostrar el detalle ¿no? en este caso vamos a aplicar una retenida ¿no? tenemos varios tipos de retenida que podemos estar aplicándole ¿no? retenida horizontal ¿no? en este caso como vimos en la imagen en esta imagen ¿no? tenemos una retenida ¿no? se le llama horizontal en la que el cable está sujeto a un poste ¿no? y este poste es el que va a soportar esa carga ¿no? tenemos también la posibilidad de utilizar un poste con una retenida ¿no? en la que obviamente la retenida en este caso cuando estamos usando retenidas lo que estamos haciendo es trasladar la fuerza ¿no? que se le está la fuerza debida a la tensión del conductor la estamos trasladando a la retenida entonces en este caso el que tiene que cumplir ya no es tanto bueno el poste bueno si de todas maneras tiene que cumplir ¿no? pero la retenida es la que también va a poner un límite ¿no? un límite ya que la retenida no puede aguantar todo ¿no? va a aguantar una parte ¿no? obviamente lo que tenemos que hacer es que justamente que la retenida aguante ¿no? a ver vamos a aplicar y le vamos a poner la retenida ¿no? en un brazo ¿no? o sea que se esté aplicando la retenida y que la retenida esté absorbiendo ¿no? la fuerza de uno de los brazos ¿no? no de todas las fuerzas no de cada uno de los conductores sino uno de los conductores ¿no? vamos a poner recalcular y en este caso vemos que ¿no? en la parte de arriba sigue siendo lo mismo ¿no? en la parte de abajo es donde nos muestran los resultados ya aplicándole la retenida ¿no? y en este caso vemos que no estoy cumpliendo solo con la punta ¿no? aunque mi factor de seguridad es de 2.4 que de por sí es interesante ¿no? pero el factor de seguridad calculado no me refiero pero le hemos puesto un límite ¿no? y vamos a respetarlo ¿no? entonces vamos a trasladar la fuerza de 2 retenidas perdón de 2 este de 2 conductores a la retenida ¿no? no en este caso la retenida la fase a la que se va a aplicar es primera la retenida más alta ¿no? y luego a la retenida más baja ¿no? y así ¿no? digamos a la retenida al conductor más alto lo al conductor más bajo es decir al conductor que más problemas le va a dar a nuestra estructura ¿no? en este caso vamos a ponerle a dos brazos ¿no? no por cada brazo no va a asumir una retenida sino que es decir en este caso la retenida va a asumir la la fuerza de de dos brazos no sé si han visto ¿no? estas estas rostras ¿no? que van a conectar los brazos ¿no? entonces en este caso la retenida lo que va a hacer es absorber la fuerza de dos conductores ¿no? o de los tres ¿no? le vamos a poner recalcular ¿no? y ahora si me está cumpliendo ¿ok? pero lo que tenemos que tomar en cuenta es que si la retenida va a aguantar esta fuerza ¿no? imaginemos vamos a ponerle 500 no en este caso todavía estoy cumpliendo ¿no? mis retenidas están cumpliendo pero perdón perdón la torsión está cumpliendo pero si nos fijamos aquí aquí ya la retenida está ya no está trabajando correctamente ¿no? acá me dice el factor de seguridad que se ha calculado para la retenida que ahora está soportando la carga de varias fases ¿no? es de 1.82 y le hemos puesto un factor de seguridad de 2 ¿no? entonces en este caso lo que podemos hacer es uno aumentar la sección del cable del cable ¿no? o también lo que podríamos hacer es aplicarle dos retenidas ¿no? bueno en los dos casos ya estamos cumpliendo y por lo tanto estamos en este caso solucionando este este problema ¿no? a ver con esto vamos a poder si en este caso estamos utilizando la retenida vamos a utilizar la Y ahí está si tienen razón de hecho la retenida Y me he equivocado ¿no? la retenida Y al fin y al cabo para la torsión no va a cambiar ¿no? el tipo de retenida que vamos a estar utilizando ¿por qué? porque al final la retenida igualmente va a absorber o sea la retenida es la que se va a encargar ¿no? de de soportar esta esta fuerza ¿no? para la torsión ya no sea la retenida que pongamos la retenida ya absorbió ¿no? y allá la retenida como hace para poder este sobrellevar este problema ¿no? en el caso que si justamente ¿no? estamos viendo este la 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 retenida con post con post ¿no? a ver si nosotros usamos este tipo de retenida ¿no? vamos también a tener que aplicar y en este caso se va a aplicar un factor aquí el software va a calcular un factor de seguridad con respecto al cable que conecta el brazo con 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 la estructura con con el poste y va a aplicar también obviamente un factor de seguridad al mismo poste o sea si no le causa problemas y finalmente va a aplicar un factor de seguridad a la retenida ¿no? es decir en este caso va a aplicar el software para verificar que cada uno de estos elementos esté trabajando correctamente ¿no? bueno de esta manera hemos visto de manera sencilla ¿no? cómo podemos verificar este este detalle ¿no? que es la torsión que se va a aplicar en los postes ¿no? como les digo en estructuras terminales tipo bandera que tenemos son típicas de zonas urbanas ¿no? y vamos a ver cómo podemos verificar que estemos trabajando correctamente y cómo podríamos solucionar los problemas que podamos tener en estas estructuras ¿no? no sé si tienen alguna consulta en todo caso no olviden registrarse y este ah bueno sí de hecho podemos utilizar lo que son retenidas verticales ¿no? pero este tema yo creo que lo podemos ver más este tema de retenidas yo creo que podríamos verlo más específicamente en un en un próximo webcast que tenga que ver con el cam read creo que podríamos mover todos los tipos de retenidas que podemos encontrar ¿no? retenidas longitudinales verticales transversales las inclinadas ¿no? las retenidas horizontales podríamos ver este tipo de digamos cuando tenemos varias retenidas los cálculos que se van a aplicar ¿no? en nuestras en nuestras estructuras ¿no? yo creo que ese tema lo podríamos ver más específicamente en un webcast detallado sobre este sobre este tema ¿no? a ver el cam read no va a dar alarmas gráficas ¿no? lo que lo que nos va a dar el cam read es cuando fallas que nos va a decir que no estamos cumpliendo no es como el de que nos muestra mediante imagen de dibujos ¿no? como es que estamos si es que la estructura está trabajando correctamente o no en este caso nos va a decir ¿no? si no estamos cumpliendo ¿no? por ejemplo acá aquí a ver un ratito no es decir lo que hace el cam read es cierto cuando no estamos cumpliendo ¿no? eso es lo que hace el cam read ¿cómo determina cuánta torsión aguanta el poste? básicamente o sea la torsión vamos a tener un esfuerzo cortante del mismo material de la estructura ¿no? en el caso en el caso del concreto justamente se ha definido 280 que logramos por centímetro cuadrado pero este es del mismo concreto ¿no? inclusive podría ser más ya que el poste ¿no? no es solo concreto es también este ¿no? ese fierro ¿no? que va a soportar lo que es justamente el concreto ¿no? entonces la combinación de estos dos le va a dar una resistencia mayor ¿no? pero en este caso se ha aplicado este esfuerzo máximo que es del mismo material porque obviamente si aguanta ese esfuerzo entonces va a aguantar más aún ¿no? el esfuerzo del poste en realidad ¿no? y esto se va a comparar ¿no? como les expliqué rápidamente en los cálculos se va a comparar con las fuerzas que van a estar generadas por los momentos por la va a entrar en juego también la sección ¿no? de análisis en la que se va a hacer el análisis de del momento ¿no? va a entrar en juego el material ¿no? y este con esto es que el software va a poder verificar si es que estaba trabajando el poste correctamente o no ¿no? a ver en donde más va a o sea la torsión va a estar dirigida más que nada en estructuras terminales tipo bandera ¿no? si tenemos una estructura angular lo que más lo que vamos a tener más bien es una fuerza transversal transversal ¿no? una fuerza transversal adicional debido a los a las fuerzas de los conductores la tensión de los conductores ¿no? pero en las estructuras pero en sí no vamos a generar una torsión una torsión elevada ¿no? aquí por ejemplo si nosotros trabajamos con estructuras normales pues no tenemos ningún tipo de problemas a ver la planta ¿no? y no tenemos problemas ¿por qué? porque estas estructuras estas son estructuras simétricas no tenemos este tipo de problemas ¿no? en donde vamos a tener problemas va a ser como les repito en estructuras angulares terminales tipo bandera ¿no? donde tenemos una separación entre las fuerzas que se van a aplicar y y las y el eje del post ¿no? ah ingeniero vadía ¿cómo le va? muchas gracias a todos no sé si hay que dan a una consulta si no solo me queda agradecerles a todos por su participación a ver a ver el link lo van a ahí está lo estaban poniendo en en la clase va a estar este la van a transmitir bueno el webcast lo van a publicar en en youtube ¿no? seguramente Corino nos va a decir más o menos cuando muchas gracias a todos más bien saludos a Honduras muchas gracias a todos espero que tengan todos una buena noche cheers go 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 Gracias por ver el video.